Me haces sufrir, me haces llorar ¡Tú al mundo! No vale la pena, no vale la pena, no vale el ser ¡Yo! A este por corazón, que anda por ahí buscando A este torpe corazón, que se anda enamorando ¿Qué le importa si después, me paso el tiempo llorando? Me paso el tiempo llorando A este por corazón, que anda buscando cariño A este torpe corazón, inocente como un niño Romántico, soñador, caballero aventurero En la senda del amor, me haces sufrir, me haces llorar ¡Tú al mundo! No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse El amor te da la vida, también te la quitas Cada vez que te enamores, luego terminas ¡Eh! No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Pero que le voy a hacer, si solo es sentimiento Este torpe corazón, que nunca me hace caso A este torpe corazón, que anda buscando cariño A este torpe corazón, inocente como un niño Romántico, soñador, caballero aventurero En la senda del amor, me haces llorar ¡Que se oiga! No vale la pena, no vale la pena enamorarse ¡Sí! No vale la pena, no vale la pena enamorarse El amor te da la vida, también te la quitas Cada vez que te enamores, luego terminas ¡Eh! No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Pero que le voy a hacer, si solo es sentimiento Este torpe corazón, que nunca me hace caso Y dice No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Del dolor y el sufrir, no es fácil escaparse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Para que sufrir, para que llorar Si amores, hay cantidad No vale la pena, no vale la pena enamorarse Tengo el corazón hecho melazos Pero este torpe corazón no cree rechazos No vale la pena, no vale la pena enamorarse Si solo queda el final, y para que, para que me voy a enamorar No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, penita, penita, penita Que pena, que pena me da Mejor he solito quedarse No vale la pena, penita, 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 Este amor que fue tan sincero y ahora le toca marcharse No vale la pena, no vale la pena enamorarse El amor es hacer sufrir, para después perdón pedir, pedir No vale la pena, no vale la pena enamorarse Y después y después que uno vive veinte desengaños Oye, pero que importa uno más No vale la pena, no vale la pena enamorarse Y que no vale la pena, si te muerto muerto amigo mamita Te aseguro, no te invito a la cena A la comida, ya tú sabes que comía Sí señor Salsabor No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Y ahora que te alejaste de mi mamita Yo te aseguro que con mi cuerpo, que no, 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 no gozarás Te lo perdiste Oye Ya no me pasas la mano, sabes Con la barriguita Sí A gozar esa No vale la pena, no vale la pena enamorarse Y es que no vale la pena, penita Y de este amor hay que superarse No vale la pena, no vale la pena, penita, 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 penita Qué pena, qué pena me da, te digo yo No vale la pena, no vale la pena, en amor Y es que no vale la pena, no